Esto es Tamaulipas Vamos a ver, fíjense nomás lo que va a hacer Fíjense, cabrón ¡Hola, sí señor! ¡A la de Vicharro! Que ya nos llegaron mensajes de varios chamacas Más doble que le haces la banquilla Y lo tenemos con buena carrera ¡Temana Cicero! Calificación de lazo cabecero Pase de 10, 15